Atención, este es un resumen de las noticias que traen su portada, el diario electrónico San Carlos Online, en su edición de este miércoles 30 de junio de 2021. A nivel nacional, así se puede conocer el estado de pago del IFE universal de junio. Se dio inicio a la transferencia del dinero correspondiente a la ayuda económica dirigida al 100% del Registro Social de Hogares. Actualmente hay un segundo proceso de solicitud vigente para quienes no solicitaron este bono este mes. A partir de este martes 29, se dio inicio al primer pago del ingreso familiar de emergencia IFE universal, correspondiente al mes de junio. Sin embargo, tal como adelantó la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, este proceso será escalonado. Los detalles, léalos en www.sancarlosonline.cl Ahora, revisemos noticias del plano local. ¿Quién recibió pagos a nombre del administrador fallecido en el caso Arias Verdes? Aún no se tiene una respuesta clara del caso de los pagos que se habrían hecho desde el municipio a la concesionaria de Arias Verdes, a nombre de su administrador, Hugo Rivera, quien falleció un año antes de que se continuara pagando. En este caso, solo hay una denuncia a la Fiscalía y nada se sabe de qué investigación y resultados ha tenido el municipio al interior sobre este inusual hecho. Detalles y video en www.sancarlosonline.cl Siempre en el plano local Cinco años de cárcel para mujer que intentó asaltar la pastelería San Diego A cinco años y un día de presidio, fue condenada María José Martínez Salazar imputada por un robo con intimidación frustrado en contra del cajero de la pastelería San Diego, aquí en San Carlos Cerca de las 16.30 horas del pasado 19 de abril, la condenada en estado de ebriedad provista de un arma que parecía de fuego y que resultó ser de juguete, intimidó a la cajera. En San Carlos, municipio, instala carpa con módulos de atención Debido al frío reinante y para evitar aglomeraciones, la Municipalidad de San Carlos instaló una carpa de propósito en el acceso al edificio con la finalidad de mejorar la atención de público Se agregó que la carpa cuenta con alfombra en toda su extensión sillas para quienes esperan su turno de atención estufas para calefacción y funcionarias que orientan a los usuarios En el plano regional Newble llega al 90% de cobertura en vacunación de primeras dosis Un total de 355.327 personas están vacunadas con su primera dosis contra el COVID-19 en Newble con un porcentaje de cobertura del 90,1% de cobertura Una de las más altas del país Así lo confirmó la serie de salud Marta Bravo quien añadió que con este esquema completo de dos dosis son 300.475 personas inoculadas con un 76,4% de cobertura Alcalde Camilo Benavente presenta su equipo directivo municipal en Chillán Los nuevos integrantes se caracterizan por su preparación académica experiencia y altas competencias técnicas en sus respectivas áreas Tras la ceremonia de instalación del nuevo Consejo Municipal de Chillán realizada este lunes en dependencia del municipio de Chillanejo El alcalde Camilo Benavente presentó la mañana de este martes algunos de los principales nombres que lo acompañarán en el periodo 2021-2024 Conozca los detalles en www.sancarlosonline.cl Finaliza este resumen de las noticias que trae en su portada el diario electrónico San Carlos Online en su edición de este miércoles 30 de junio de 2021